La Alcaldía de Managua aperturó una nueva vía alterna, en este caso, en cuanto a la pista San Juan Pablo II que está siendo ampliada. Esta va desde el este hacia el oeste, desde donde fue la Rolter hacia Plásticos, Robelo. Históricamente, mientras estaba realizando esta ampliación, solamente estaba funcionando una vía que, en este caso, conducía de oeste a este, lo que dificultaba y congestionaba un poco más el tráfico. Sin embargo, pues ahora, con esta nueva vía, van avanzando poco a poco más los trabajos de ampliación. ¿Las rutas siguen pasando así por aquí? Sí, siempre. Por ejemplo, ahí viene la 266, la 70, la 8. En eso no hay problema. Claro, es el mismo. Y hay que tener más cuidado, pues, por los accidentes. Y creo que deberían de haber personas para que pasen a los ancianos, porque aquí hay bastantes ancianos y, pues, les debe de costar. Están transbordando, porque hasta ahorita vamos ahorita a pasar este lugar. Sí. ¿Y el bus? ¿Las dejó lejito, las dejó cerquita? Sí, lejos, lejos. ¿Cuál era? Tenemos que volver a agarrar otro para transbordar a llegar aquí. Y todavía tenemos que caminar. Claro. ¿En qué ruta era? La 14. Agarramos la 66 para volver a venir aquí. Los ciudadanos que, en este caso, transitan por este sector aseguran que están tomando medidas de prevención para evitar enfermarse por el constante polvo que está generando esta construcción. Regar con la manguera o con balde, porque está bien fea la gripe. Hace poco nos dio a los cinco miembros de la casa, con calentura, dos. Y entonces eso estamos tomando las medidas. La medida es que como soy alérgico, soy asmático, trato de cubrirme porque puedo ingerirle polvo, pero después por la noche de salirme, ¿sabes? Me da más falta de aire y cosas así. Se está renovando, se está haciendo cosas buenas para la población. Estos trabajos forman parte del tramo 4 de la pista San Juan Pablo II, el que comprende desde el plástico Robelos hacia el barrio El Riguero. En este sentido, en esta zona, se está haciendo una intervención para poder también ampliar las vías. Con imágenes de Ernesto Alaniz, este es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.